bueno ya probamos los motores de maravilla casi me rompo un brazo y después nos devolvimos a levantar de nuevo porque no pudimos grabar una parte donde levanté este vídeo comienza comienza mal porque gracias a mi primo no tengo motor hoy ahí están los motores están trancados porque se llevó la llave así de sencillo pero nos vamos en la jepeta con carlos porque vamos a hacer un vídeo en su casa vamos para allá vamos a ver tu casa ahora dale ya estamos rumbo a despegar ya nada más falta hacer una parrillada o de despedida bueno la parrillada se va a quedar para la próxima vuelta porque la operación fue un éxito pero el paciente falleció ya llegamos al lugar de los hechos estoy tratando de no usar mucha gafa porque esa gafa pero como quiera yo voy a seguir usando gafas esta es la casa que vine a enseñarle aquí ustedes verán que mansión yo antes hubiese enseñado esta casa pero no estaba terminada aquí le voy a dejar el link para que ustedes si quieren ir a ver la pueden ir a ver ese vídeo donde viene con unos cuantos amigos a montar motores aquí y también con carlos ahora vamos a mostrarles esta mansión y Gracias por ver el video. 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 Oye, el día está demasiado bonito como para yo no hacerte una imagen es del drone. Chiquita vaina. 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 ya que estamos aquí ahora vamos a probar el 700 y vamos a probar que suzuki esos dos son de carlos así que vamos a probar estos motores vamos a ver vamos a ver cómo tira vuela y 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 ¡Vamos! esta llave mami la llevo porque le iban a ir para tocar el coca radio pero ya la viene en esto de una vuelta en esto van probando los motores de caldo aquí ahora nos toca que número es ese? un 250 un cross un cross 250 de suzuki vamos a montar ahora y este rato demasiado agresivo casi me rompe ese dedo vamos a seguir está grabando ahí ya? yo nunca he montado el caballo vamos a montar vamos a montar vamos a montar y ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Data! ¡Data! bueno ya probamos los motores de maravilla casi me rompo un brazo y después nos devolvimos a levantar de nuevo porque no pudimos grabar una parte donde levante pero esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima quiero mucho like mucho comentario para este vídeo y si quieren vídeo como éste dígamelo ahí también que yo le hago par en cabaña y vainita bien ya ustedes saben pisar baby saludos mi gente de la colonia yo no creo y 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 Gracias por ver el video.